Lo decía Malú, muchas historias, algunas verdaderamente tristes y otras llenas de alegría se escriben en 25 años. Los invitamos a repasar los grandes descubrimientos hechos por Noticias Caracol en este cuarto de siglo, desde el terremoto del eje cafetero y el asesinato de Jaime Garzón hasta el rescate de los cuatro niños perdidos en la selva. En los momentos más dolorosos... Todos los colombianos de buena voluntad lloraron hoy la muerte de Jaime Garzón. En los más felices... Colombia, campeón de la Copa América, fiesta nacional. Y en los más importantes... Se ha ido Juan Pablo II, se ha ido el papa de nuestra generación. Ahí ha estado Noticias Caracol. Son 25 años en las casas y el corazón de los colombianos. No, Caracol ha sido parte importante de la vida, del alma, de la conciencia. Y de la institucionalidad de Colombia. Se convirtió en una gran compañía para la gente. Una historia que empezamos a escribir de la mano de Yamida Mat, nuestro primer director, y que tuvo un inicio dramático con el terremoto del eje cafetero. Primeras imágenes de Pereira en el canal Caracol. Nueva provincia informativa. Pereira. Pereira esta tarde. Incendios como consecuencia de la destrucción provocada por el terremoto de hoy. Estoy bajando del CED y empieza a temblar en Bogotá. Entonces ponemos el radio y llamamos un terremoto. Y empezamos a oír con el paso de los segundos que los daños enormes en Pereira, que los daños en Armenia, que en Dos Quebradas, que en Chinchiná, que en Manizales. Fue la primera gran transmisión y esa nos tocó en ese fojonazo a Malú y a mí. El registro de las muertes, de la contabilización de los muertos, de los desaparecidos, el rescate de los sobrevivientes debajo de los escombros. Tan triste como tener que contar el 13 de agosto de 1999 que uno de los integrantes de la redacción había sido asesinado. Dos sicarios silenciaron la risa y amordazaron la palabra. Jaime Garzón fue asesinado esta mañana. Muerta la inteligencia, acribillado el talento, masacrada la libertad. ¡La vejita, la vejita, cruz de la vejita! ¡Y el loco! ¡Muchas que más! ¡La vejita, caracol! Que una persona de nuestra redacción cayera en manos de la violencia. Eso fue muy duro. Nos hacía morir de la risa con su buen sentido del humor. Andaba con un frasquito con el que se moja el pelo para que nos peinen. Entonces andaba con ese frasquito, nos mojaba a todos. Cuando teníamos un buen día y unas buenas noticias, contrataba a los boleristas de la Caracas y nos llevaba a todas las periodistas del equipo de Noticias Caracol, nos llevaba a Serenata. Dos días antes él, me acuerdo que estaba ahí grabando su sketch de Heriberto y él nos dijo, oiga, es que a mí me van a matar. Fue muy duro. Fue muy duro. De hecho, me acuerdo que entre Erika Fontalbo y yo, que estábamos sentados ese día, nos turnábamos para el uno hablar y el otro llorar. A nuestro amigo y a nuestro compañero, un sentido a Dios. Levantarse y seguir transmitiendo. Eso hicieron nuestros periodistas, que dos años después relatarían uno de los peores atentados. Viene el ataque a las Torres Gemelas y los colombianos y el mundo entero fue testigo en vivo y en directo. Ahí la televisión en el mundo y en Colombia marca un hito y un antes y un después. Una desgracia que habría de tocar a Colombia muchas veces. La bomba en el club en Logal en 2003 nos estremeció. Y mucha atención, acaba de registrarse una fuerte explosión al norte de Bogotá. Estábamos despidiendo el noticiero de las 7 de la noche, me acuerdo. En el momento en que ya estábamos despidiéndonos, Darío Fernando Patiño, que estaba de director, abre el Intercom, que es por donde nos hablan a los presentadores y me dice, repite conmigo, no despidas todavía. Y repite conmigo, no teníamos ni idea qué estaba pasando, ya estábamos despidiendo. Y me acuerdo que sus primeras palabras fueron, mucha atención, acaba de sentirse una gran explosión en el norte de Bogotá. Entonces, encontraban cuerpos, quienes tomaban fotos, lo que fuera. Por ejemplo, me tocó ver al papá del chef, cuando le dicen, no, su hijo estaba muerto, es este, es el muerto. Ah, usted es el papá de no sé quién, mire, él está muerto adentro. Eso fue muy duro, muy duro. Los cautivos fueron rescatados y varios guerrilleros fueron detenidos. Pero, así como una son de cal, otra son de arena. La operación jaque trajo júbilo al país en 2008. Que engañaran a una estructura tan fuerte como esa guerrilla y que lograran sacar con vida a ese grupo de secuestrados. Fue una de las noticias más grandes. Juntos también lloramos la partida de Lina Marulanda, presentadora estrella. Arrancamos con una muy triste noticia para el canal Caracol y para el mundo del entretenimiento. La presentadora y modelo, Lina Marulanda, quien por varios años estuvo con nosotros, falleció esta mañana. Fue fuerte, fue muy duro. Una mujer hermosísima, inteligentísima, a mi punto de ver, muy fuerte por fuera, pero por dentro era como una mantequilla hermosa, dulce, amorosa. Un cuarto de siglo de muchas despedidas, como la de Gabo, pero al mismo tiempo llenó de eventos emocionantes, como la visita del Papa Francisco y el milagro de los hermanitos Mucutuy. Los niños, los cuatro niños que se accidentaron en una avioneta hace aproximadamente 40 días, aparecieron con vida. Esa noticia me llenó de esperanza nuevamente, nos llenó de emoción y nos volvimos como a unir en algo positivo. En esa transmisión con Jorge Alfredo, lloramos en vivo y en directo, se me cortó la voz. Por eso fue una transmisión bonita. Transmisiones que sería imposible realizar sin ellos, los integrantes de nuestro personal técnico. Hay cosas que lo marcan a uno, mucho, sobre todo ver niños morir, atentados. Rostros que no vemos en pantalla, pero que detrás de cámaras graban y protegen la memoria de Colombia. Tenemos una colección gigante de envidio de todos los hechos que han ocurrido en el país. Tenemos archivo desde el año 1984. No hay duda, por su sentido humano y su compromiso con la verdad, Noticias Caracol ha sido y será el noticiero preferido de los colombianos. Yo creo que ha significado buen periodismo y ha significado equilibrio. Siempre nuestra misión es tener todas las caras de la noticia. Gracias a ustedes, nuestros televidentes y seguidores en las plataformas digitales, por acompañarnos durante estos 25 años. Vamos por 25 más. Seguros de que, en Noticias Caracol, primero la gente.